Vamos a hacer un test de unos fondos de fotografía de la empresa The Background Esta empresa, ustedes recuerdan, anteriormente me enviaron unos fondos Yo hice la apertura del paquete aquí en el canal Y ahora, lo que vamos a hacer es que vamos a poner uno de estos fondos Y esto, ¿cuándo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer ahora, después de la intro Hola fanáticos de la fotografía, bienvenidos a su canal Soy John, de John Vargas Fotografía Estoy radicado en la ciudad de Europa Como les dije, hoy vamos a hacer un video en el cual vamos a poner a prueba unos fondos de fotografía Estos fondos son unos fondos, es una empresa que está en España que se llama The Background Trom, es una empresa especializada en la elaboración de fondos Estos fondos son unos fondos muy accesibles a unos precios bastante cómodos Pero quisiera darles a ustedes la oportunidad de que vieran cómo funcionan estos fondos en una sesión de fotografía en la vida En esta oportunidad, quise hacer la sesión de fotografía con una modelo que ustedes ya conocen que se llama Linda Soledad Con Linda empezamos a probar este fondo y decidimos iniciar por el fondo rojo Es un fondo rojo que tiene el centro rojo y a medida que se va alejando del centro hacia las orillas Empieza a tener un viñeteado negro El fondo que decidimos adquirir en esta oportunidad vamos a trabajar con un fondo que tiene un tamaño de 1.5 metros por 2.2 metros de altura Como ustedes pueden ver en las imágenes este fondo es un fondo que es bastante estrecho Y eso nos genera que tengamos que empezar a trabajar de él acercando mucho más a la modelo a lo que habitualmente lo hago Para que dentro del ángulo de visión quede la modelo totalmente dentro del fondo Estoy utilizando para esta sesión de fotografía un lente 50 milímetros Los parámetros son los normales que yo vengo trabajando siempre Velocidad de sincronización un 125 o apertura del diafragma f8 con un ISO 100 Empezamos a realizar las fotografías Vamos a hablar del fondo como tal El fondo es un fondo de tela El cual llegó muy arrugado con los dobleces Entonces que tocó hacer empezar a plancharlo Primero empecé a utilizar una plancha de esas de vapor Que son unas planchas muy fáciles de manejar Que es en teoría tener uno el fondo colgado y empezarlo a planchar Pero la plancha que yo tengo no tenía la potencia para eliminar por completo todas las arrugas ¿Qué tocó hacer? Empezar a plancharlo con una plancha normal Si sobre todo en la parte donde están los dobleces Pues viene empacado así Entonces es muy importante planchar muy bien Y tratar de eliminar todas estas arrugas El fondo, el material del fondo es un material en tela Según lo que tengo entendido Sobre esa tela lo que hacen es que imprimen el fondo como tal O sea, hacen una impresión No sé de qué tipo pero es una impresión Entonces por una parte está estampado el fondo Y por la parte de atrás se ve que es la tela normal que tiene el fondo Ahora, lo colgué en un portafondos que utilizo Que tiene la ventaja que puedo ajustar el tamaño del fondo Normalmente yo trabajo con fondos de 2 metros y medio Pero pues ahí nos apañamos con este fondo de 1.5 Pero se presentaban algunas arrugas Entonces para trabajar con este tipo de fondo Si es muy importante utilizar lo que son las pinzas sujetadores Como ustedes pueden ver a lo largo de todo el fondo Tengo esas pinzas para tratar de estirar Y que se eliminen totalmente las arrugas Porque pues es un fondo que es muy suave Y con nada se mueve Entonces es muy importante templarlo muy bien Entonces eso es para que ustedes lo tengan presente En esta sesión de fotografía Como quería ver cómo se comportaba el fondo Entonces utilizamos una sola fuente de luz Estamos iluminando a la modelo Con un flash de estudio que es un Godox Y estamos utilizando un paraguas plateado Que tiene una alta cobertura de luz Esta alta cobertura de luz me permite Que le llegue luz al fondo también Entonces no va a ser tan dramática El tema de la disminución de la caída de la luz Por la distancia que está la modelo del fondo Están muy cerca Entonces podemos mirar Les voy a mostrar a ustedes Algunas fotografías sin editar De cómo queda la fotografía ¡Gracias! 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 Bueno, ya les mostré a ustedes Unas pequeñas imágenes De cómo quedaron las fotografías Ahora, empecé a trabajar En la parte de edición con el fondo Quise ver qué tanto me da este fondo En la parte de edición Voy a mostrarles a ustedes Las fotografías editadas Una primera fotografía Que le hicimos una edición muy básica No fuimos nada extremo En la siguiente fotografía Volví y edité una fotografía Pero ya le dimos más edición Y hice más modificación De los tonos, de los colores En fin También quise mostrarles a ustedes En una fotografía Cómo se comportaría este fondo Para realizar fotografías En blanco y negro Bueno Ustedes ya han visto Cómo ha sido el comportamiento del fondo ¿Qué les parece? Cuéntenme en la cajita de comentarios ¿Qué les ha parecido? Bueno, fanáticos Ahora vamos con el tema de las conclusiones Quiero contarles a ustedes Realmente qué me pareció el fondo Igual acá les voy a dejar Un código de descuento Para aquellas personas Que quieran adquirir el fondo Este fondo para mí Está dirigido a fotógrafos Que están empezando El tema de la fotografía Y quieren darle Un plus adicional A sus fotografías Con unos fondos diferentes Y no se quieren enredar Con temas de edición digital Estar cambiando Y recortando el fondo Son unos fondos Bastante interesantes En ese sentido De acuerdo a lo que yo he visto En la página de internet Ellos tienen fondos De diferentes tipos Tienen fondos abstractos Tienen fondos lisos Tienen fondos de navidad En fin Y también tienen la posibilidad Algunos de generar fondos Específicos A ustedes les gusta una imagen Se las pueden enviar a ellos Y ellos imprimen el fondo Del tamaño Para que lo utilice Para que ellos lo generen Y se los entreguen Entonces eso me parece Muy interesante Ahora Otra cosa muy importante De este fondo Es que es un fondo Muy liviano No pesa nada Es fácil de transportar En las partes de Eso me parece Muy interesante Que sea muy fácil De transportar Otra cosa Que me parece Muy interesante Es que yo lo puedo pedir En diferentes tamaños Dependiendo de las condiciones De mi estudio Yo lo puedo pedir De mayor o menor tamaño Eso también es algo A tener en cuenta Ahora Dentro de las cosas No me parecieron Tan buenas El tamaño De 1.5 Por 2.2 Para mí No es un tamaño Muy práctico Por la forma Como yo trabajo Si pueden comprar Un fondo Mucho más ancho Mejor Da mejores resultados Que un fondo Tan angosto A menos de que Les gusta trabajar Con la modelo Muy pegada Al fondo En el caso mío Me gusta retirarla Del fondo Porque De acuerdo a mi estilo Fotográfico Me gusta utilizar Unas luces de recorte En la parte de atrás Y No No lo pude manejar Me quedaba muy pequeña El área de cubrimiento De la fotografía Ya Y me voy a ir Para una fotografía De cuerpo completo Este fondo Este fondo Tan angosto No me va a servir Porque me va a tocar Hacer El llenado Del espacio Digitalmente Con el photoshop O con el programa Que ustedes utilicen De edición Se arruga Y aunque Él se permite Planchar Pero Se arruga Mucho Hay que estarlo Tensionando Entonces Algo que ustedes Deberían de comprar Adicional Son los Ganchos O las pinzas Para poder Tensionar el fondo Para que quede Totalmente Liso Y uniforme Y así No tengan que trabajar Mucho Con el tema De la edición Retocando El fondo Otra cosa Que no me gustó Para mí Personalmente Es que es Demasiado Delgadito Entonces Eso me genera Que es muy Translúcido En algunas Oportunidades Lo que pasa Es que como Yo lo coloqué Contra la pared Del fondo De mi estudio Pues Se apañó Pero trabajar Este fondo Por ejemplo Sacarlo a un exterior Y colocarlo así Como que se va A traslú Va a pasar La luz Y entonces Ahí no lo Podríamos trabajar También es un fondo Más para utilizarlo Directamente en estudio Y bueno Fanáticos de la fotografía Ahora como siempre El compromiso Es por parte De ustedes A suscribirse En el canal Si no lo han hecho A compartirlo En sus redes sociales Cuéntenme ¿Qué les pareció El fondo? ¿Les gustaría Adquirir un fondo De estas características O por el contrario ¿Les gustaría Otro tipo De fondo O de pronto Un fondo Pintado a mano? ¿Qué les parece El grueso De la tela? Si les gustan Más los fondos Que son de gruesa De una tela Más gruesa O por el contrario Si han trabajado Con otros tipos De fondos Estamos hablando Fondos de papel Podría ser O Pueden hacer También Me pueden contar Si ustedes lo que hacen Es por ejemplo Utilizar un fondo verde Y después Cambiarlo en edición Eso me parecería Muy interesante Que ustedes me comentaran Bueno Ahora Nos vemos En una próxima oportunidad Hasta luego ¡Suscríbete al canal!